¡Detente! ¡Espera! ¡Mira! ¡Jesús está aquí! ¿Acaso no lo crees? ¿No lo sientes? ¿Es tan cierto como el aire que respiras? No hagas ningún esfuerzo. Solo déjate amar y verás que todo puede cambiar. Aquí está Jesús. ¡Vívelo! Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que le canto y me puede oír. Su amor está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que le canto y me puede oír.